¿Algo? Pamela, ¿por qué se cuesta de las niñas? Bueno, nosotros como defensa técnica solicitamos el aplazamiento a los fines de que se notificaran algunas pruebas que no tenían y a los fines de que la misma sea remitida a un psiquiatra para ser evaluada, el cual gracias a Dios fue acogido. ¿En el día de ayer usted decía antes de ayer que ella está arrepentida? ¿Mantiene ya esta posición de ese hecho? Ciertamente es una persona que al momento de cometer el hecho no estaba en su cabale. Como volvemos y lo establecemos, solicitamos que sea llevada a un psiquiatra porque la misma tiene problemas. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué tipo de problema entiende usted? ¿La contrató usted, la familia de ella, la madre o el padre? Somos los abogados. ¿Pero quiénes están pagándole ese servicio? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos abogados, que estamos culminando en una maestría y estamos haciendo un servicio social. ¿La defensa de la familia de la niña alega que hay posibles cómplices? ¿Qué tienen ustedes que decir? Eso fue descartado por el Ministerio Público toda vez que se verifica la calificación jurídica no se tipifica ningún tipo de asociación de malhechores ni que existan otras personas. ¿Es cierto que la defendida estuvo embarazada, perdió un embarazo? En principio, puede ser, pero en materia de derechos nosotros tenemos que probar lo que hablamos. Aquí estamos hablando que puede ser un embarazo psicológico, que muchos a nivel nacional conocen ese tipo de embarazo, que surge, existen tres factores para el mismo. Un factor fisiológico, uno sociológico y otro social. ¿El Ministerio Público está pidiendo? Licenciada Rosa Ángela Pérez Herrera. ¿Está pidiendo un año de prisión preventiva? Eso no es cierto. Pedir un año de prisión preventiva por un hecho con una pena imponer de dos años es desproporcional. No es cierto. El Ministerio Público no se atrevería a hacer eso. ¿Pero hubo rato o no hubo rato? Claro que no. ¿Por qué no? No, ella simplemente en un momento de locura cometió un error, el cual está arrepentida y vuelvo y le digo a la sociedad. Y quiero aclarar algo. Somos abogados de la defensa. Estamos garantizando un derecho que el artículo 18 del Código Procesal Penal le da a cualquier imputado. Si no lo hago yo, lo hace. ¿Cómo una persona en estado de locura pudo planificar un hecho así? No más palabras.